Este es el mejor lugar en todo el universo. Y está lleno de comodidades. ¿Oigan, vieron eso? Yo sí. Es hermoso. ¿Qué fue eso? ¿En serio? ¿Un delfín rosa? ¿Y que además brilla? Seguro escuchaste mal, Poli. Eso no existe. Ella dice que sí. Es tímido y por eso nadie ha podido verlo. Me encantaría ver a un delfín rosa que brilla. Ella dice que el delfín vive en la laguna cerca de la selva tropical. Llegar no será sencillo. Pero seguro será divertido. La última en llegar al auto es un mango podrido. ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Hay algo a la mitad del camino! ¡Es tan linda! Es una perezosa. Hay muchos en la selva tropical. Pero son animales muy solitarios. ¿Sola y sin amigos? Olvídenlo. No la dejaré... ¿Laila? Tú, perezosa, necesitas un cambio de look. Te sentirás tan alegre y confiada que estarás rodeada de amigos todo el tiempo. Así que, ¿quieres hacerlo? Quiere hacerte un cambio de look. Dice que le encantaría. Te recomiendo una mascarilla para que tu cara esté hidratada. Es buena para los poros. ¡Claro! La humedad. Prácticamente vives en una mascarilla. ¿La perezosa le entiende? Ni una palabra. Se rió porque le hace cosquillas. Amigas, la guapa Selina Perezosa. ¡Estás hermosa! Gracias. Y con mucha confianza. Significa que está lista para ser muchos amigos. Pues, de hecho, Laila, dice que está lista para ir a casa y estar sola. Oye, oye, oye. ¿A casa? ¿Ella sola? Dice que es más feliz estando sola y que ama su nuevo look. Espera. ¿En serio? ¿Prefieres estar aquí? Oye, es un lugar muy tranquilo. Gracias por invitarme, Selina. ¿Vamos a ir a buscar al delfín rosa brillante? ¿Y si nos quedamos un tiempo para que ella y su nueva amiga estén juntas? Cuando digo delfín, dicen rosa. ¡Delfín! ¡Rosa! ¡Delfín! ¡Alto! La palabra es rosa, Chrissy, no alto. Estamos buscando un delfín rosa. ¡Debo correr! Una mariposa marmoleada. La mariposa más rara del mundo. ¿Tan rara que no la tienes en tu colección de fotos de mariposas? No, pero la tendré pronto. ¡Aquí voy, mariposa! Entonces, ¿quién es ella y dónde está Chrissy? ¿En serio quiere esa fotografía? Jamás había visto a Chrissy actuar tan intrépida. ¡Es asombroso! Es un poco peligroso. Ni siquiera puede ver por dónde está caminando. Por favor, mariposa, detente un momento para que pueda tomarte una foto. ¡No! Debemos seguirla y evitar que se lastime. ¿Cómo? ¡Ay, gracias! También me da gusto verte. Oye, nuestra amiga Chrissy está arriba. ¿Podrías vigilarla y cuidar que no se caiga? Muy bien, me siento tranquila ahora. ¿Por qué la están cuidando los monos? Tengo un plan de respaldo. ¡Vengan! No me daré por vencida, linda mariposa. ¡Ya se cayó! ¡Está bien! Nunca subestimen a los monos. ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡No te preocupes! ¡Sólo salta! ¡La tengo! ¡Tengo la foto! No puedo creer que haya trepado hasta allá. Estamos muy orgullosas de ti, Chrissy. ¡La mejor mariposa del mundo! ¡Es la mejor foto! Muy bien, niños. Hay que meter el globo al auto para seguir buscando al delfín rosa. ¡Seguro! ¿Alguien dijo Pip? También lo oí. Pero qué raro que alguien lo diga, ¿no? Para nosotras, tal vez. Pero no para un... ¡Loro bebé! ¡Es tan lindo! ¡Ay, no! Se cayó de su nido y sus padres fueron por comida. Pero sus alas son muy pequeñas para volar hasta allá arriba. ¡Ay, no! ¿Y si sus padres no lo encuentran aquí abajo? ¡Ah, claro que lo encontrarán! Porque nosotras lo llevaremos a su nido. Solo un poco más cerca, Shani. ¡Tal vez no fue una buena idea! ¡Claro que sí! Este globo llevará al loro bebé de vuelta a su nido. Pero deberíamos alejarnos de esas espinas. ¿Espinas? ¡Aléjanos, Shani! ¡Tal vez podamos salir por arriba! ¡Ahora puedo llevarnos de vuelta al nido y dejar al loro bebé en su hogar! ¿Qué está sucediendo? ¡Creí que íbamos a volver! ¡No sé qué está pasando! Yo iré a ver Tentrici. ¡Es un orajután! ¡Cree que el globo es un juguete! ¡No creo que podamos resistir mucho tiempo! ¡Tampoco el globo! ¡Está bien! ¡Yo me encargo! ¿Quieres jugar? ¡Juguemos a trabajar! ¡Bien hecho! Oigan, ¿está lloviendo? Si es así, solo está lloviendo sobre nosotras. ¡Son colibríes! ¡Y están picoteando nuestro globo! ¡Ay! ¡Deben creer que las flores en la tela son de verdad! ¿No creen que puedan reventarnos? ¡Pues creo que sí! ¡Shunny, tienes que hacer algo! ¡Escuchen! ¡Todas vayan hacia donde está Poli! ¡Este fue el mejor paseo del mundo! ¡No para el loro bebé! ¿Cómo lo llevaremos a casa ahora? ¡Ahora! ¡Bipipipipipipipipi! ¡Bipipipipipi! ¡Shunny, ellos son los padres del loro! Estaban reuniendo comida aquí... Y ahora ellos pueden llevarlo a casa. ¡Lo hicimos! ¡Bipipipipipipipi! ¡Nos está agradeciendo! ¡No fue nada! ¿Ahora sí vamos a buscar al Delfín Rosa? ¡Sí! ¡Delfín rosa brillante! ¡Por fin! Ahora que tenemos una mejor vista, tal vez podamos ver al delfín rosa brillante. ¡Díganme que no soy la única que vio eso! No eres la única que vio eso. Hay algo rosa y que brilla. ¡Tiene que ser nuestro delfín! ¡Vamos! ¿Cómo vamos a bajar hasta allá para verlo más de cerca? No tengo idea. Se me acabaron los inventos. A la naturaleza no. ¿Quién quiere dar un paseo? Define querer. Se ve divertido, ¿no? Sí, supongo. Sí, Krisy acepta. Hay que nadar hacia el delfín. ¡Ay, nutrias! Se ven como lindos perritos acuáticos. O en este caso, lindos taxis acuáticos. Muchas gracias. Se los agradezco mucho. Oigan, ¿han visto a un delfín rosa brillante? ¿Es en serio? El delfín estuvo aquí, pero se acaba de ir. Tenemos que seguirlo. ¿A dónde se fue? La Nutria dice que solo viene a la laguna de vez en cuando. Y no sabe cuándo va a volver. Si es que vuelve. Entonces, ¿no vamos a ver al delfín? ¡Ah, ah! ¡No es justo que el delfín desaparezca! ¿Nutrias? ¿Pueden encontrar al delfín? Por favor. ¿Saben qué? No me importa si el delfín no está aquí. ¿Ah, no? Aunque no hayamos sobrado ver al delfín rosa, viajamos en Tirolesa por la selva tropical. Vivimos una aventura en un globo aerostático y nos deslizamos por un tobogán épico. Y todo lo hicimos juntas. ¿Saben en qué se convierte este viaje? ¿En una decepción sin delfines? ¡No! ¡Es el mejor viaje con las mejores amigas en todo el mundo! Pero estamos atrapadas aquí, ¿no? Está bien. Le pediré a mis amigos animales que nos ayuden. Pero primero, ¡una selfie de mejores amigas! ¡Está aquí! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡El rosa perfecto! Dice que a las nutrias le dijeron que le estábamos buscando. ¡Gracias a todos! ¿Saben qué significa esto? ¡Pies en la laguna! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¿Ya podemos ver? ¡Casi! ¡Bien! ¡Tres, dos, ya! ¿Es tu comedor? ¡Y empezamos en la cocina! ¡Qué sorpresa! ¡No! ¡Esa no es la sorpresa! ¡Esta sí! Hay un árbol en tu comedor y un volcán Lo sé, de comedor a luau Ven, hice estos botones de fiesta para que cada habitación se transforme en una fiesta En serio, es increíble, ¿cómo lo hiciste? Algunos trucos de Shani que he aprendido con el tiempo ¿Pero no tuviste que trabajar mucho? ¿Por qué lo hiciste? Es que tengo la mejor noticia del mundo Angela Bronte vendrá a esta casa esta noche ¿Angela Bronte? ¿La anfitriona de diva de las fiestas? ¿La que visita casas mientras tienen fiestas? Ah, sí, las casas más increíbles con las fiestas más sofisticadas Es increíble, ¿cómo lograste que viniera? Le envié un mail, le dije que tengo una casa como jamás ha visto Y si le gusta, apareceré en el programa Polly, eso es fantástico Quiero que la casa esté preparada para que ella quiera grabar un programa aquí Ahora soy DJ Shani Prepararé la música para cada habitación de la fiesta Y yo voy a hacer unas botanas súper deliciosas Y está bien, solo porque me ruegan Yo prepararé nuestra ropa para hoy y será más que fabulosa Hoy, gracias Son las ocho en punto Se supone que Angela debía llegar hace una hora Ay, tal vez se le hizo tarde No, Angela es una profesional Si se iba a venir, debió llamar Lo lamento, Polly También yo, te tomaste tantas molestias para aparecer en diva de las fiestas y ella no llegó Ay, lo lamento tanto, Polly ¿Saben qué? La verdad no me siento mal ¿En serio? No, ¿me decepciona? Sí, pero Angela Bronte solo es una persona ¿Dejaré que me haga sentir mal? No No, tengo a tres personas aquí que estuvieron dispuestas a ayudarme a que este lugar fuera perfecto Así que, ¡hagamos una fiesta! Tenemos miles de amigos que invitar, ¿no? Es cierto, puedo invitar a los del zoológico Yo invitaré a los del parque de patinaje Yo invitaré a todos los de las boutiques Sí, hay que hacerlo Le daremos a nuestros amigos una fiesta única que jamás olvidarán La fiesta es muy divertida, Polly Todos la están pasando increíble ¿Seguro? Pero, ¿quieren que pasemos al siguiente nivel? Creí que jamás lo dirías No sé qué sucede, pero de pronto necesito bailar ¡Uy! Quiero presionar el siguiente botón ¿Puedo? ¿Puedo? Claro, los presionaremos en todas las habitaciones y tendremos la fiesta perfecta ¡Ahhh! Ángela Bronte se arrepentirá de no haber llegado a la fiesta ¿Qué fue eso? La cocina ¡Vámonos! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Esta fiesta se salió de control! ¡Ay, no! ¡Es asombroso! ¿En serio? ¡Eso lado! ¡El pastel! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es chocolate! ¡Oh! ¡Está delicioso! Polly, creo que los botones de fiesta están fuera de control ¿No deberíamos hacer algo? Sí, eso creo. ¡Hay que disfrutarlo! Oigan todos, tomen algo de comer y llénenlo de chocolate. ¡Es increíble! ¡Polypocket! Soy yo, Angela Bronte. Lamento mucho la demora. El auto se averió y se descargó mi celular. Ya sabes cómo es. ¡Polypocket! Perdón, estoy en el lugar correcto. ¡Suéltame ya, salvaje! ¡Ah! ¿Angela Bronte? ¿Tú eres Pollypocket? Sí, discúlpame. No tenía idea de que estabas aquí y yo... ¿Cómo te atreves a traerme aquí a esta fiesta salvaje? Yo solo muestro fiestas sofisticadas en mi programa. Lo sé y planeamos algo sofisticado, pero todo se salió de control y... Pero, ¿no es divertido? ¡Divertido! ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¡Y no es lo que quiero para mi programa! ¡Ya me voy! ¡No puede ser! ¡Es desperdicio del tiempo! Tuve que conducir hasta aquí y me habría ahorrado tantos problemas. Polly, ¿estás bien? ¿Hablas en serio? Sí, podría ser triste que no me aceptara en su programa. Pero, mira lo que sí tengo. Una casa llena de increíbles amigos y la mejor fiesta del mundo. ¿No estás triste? No, ni siquiera un poco. Estoy feliz y quiero que todos los que vinieron estén felices. ¡Un segundo! ¡Ángela! ¡Espera! Prefiero irme, gracias. Por favor. Sé que no me quieres en tu programa, pero al menos déjame ofrecerte pastel y ponche. Bien. Pero solo porque no quiero ser grosera. ¿Un botón de fiesta? ¿Y qué es lo que hace? ¡Espera! ¡Vaya! ¿Cómo lo hiciste? El botón de fiesta. Los puse en cada habitación para una gran fiesta. ¡Disfruta! ¡Increíble! Botón de fiesta. ¿Y esto qué hace? ¡Es fantástico! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Angela? ¡Hay un botón de pie está aquí! ¡Tengo que presionarlo! ¡Ay, por favor, déjenme presionarlo! ¡Oh, sí! ¡Malvaviscos! ¡Brillante! ¡Oigan todos, atrápenlos! ¡Lo tengo! ¡Atrápenlos! Poli, te debo una disculpa. Esta fiesta no es lo que esperaba, pero es más creativa y divertida que cualquier otra a la que haya ido. Entonces, ¿te gusta nuestra fiesta? ¿Gustarme? ¡Me fascina! Ay, por favor, Poli, ¿me dejarías incluirte a ti, a tus amigas y a tu fabulosa megacasa de sorpresas en mi programa? ¿Es en serio? ¡Maravilloso! Llamaré a los productores, pero primero debemos atrapar malvaviscos. Poli, eres un genio. ¿Sí? Nunca dejaste que Angela te desanimara. Incluso aunque te dijo cosas malas. Y gracias a ti, todas la pasamos increíble. Incluso a Angela. Gracias, pero no ha terminado. ¿Ah, no? Nope, todavía hay más sorpresas. ¡Es hora de la mejor pijamada del mundo! ¡Es hora de la mejor pijamada del mundo! ¡Uh, sí! ¡Gracias!